Es una escopeta táctica azul, si quieres. ¡Diego, gente! Viene una tormenta. Viene una tormenta, Diego. ¿Qué se ha ido? ¡Diego, cuidado! ¡A pastar! No sé cómo te va a morir, Diego. Que voy a pillar aquí un sorbete. Tengo fogate y todas estas cosas, tío. ¡Vaya snipazo! Tengo fogato, Diego. Toma. Tengo penas. Toma. Toma. Y de fusil. Toma. No me dejas ni coberla. No me dejas ni coberla. Diego, te quieres quitar. Diego, que te quites ya de la escalera. ¡Que no me dejas moverme! Diego, tío. Te lo dije. ¿Tío, tío? ¿Tío, tío? Tío, tío, tío. De la play, orná. Tendría que ver Tendría que moverme Sartre del Fortnite War va a entrar ¿Qué quiere que le haga? Oye, que pesado eres, te lo prometo ¿Y dame mi bol 8? Sí, otro No da igual Si son todos iguales No, no son todos iguales Lo rompo y de qué he tirado Diego, ¿tú has ganado ya alguna vez? Me ha quitado todo A lo mejor que tú tuvieras puesto el wifi en tu móvil Sí, con tres copos esto Y tú tienes puesto en el polipay, ¿no? Y Diego, para de quejarte ya Ya va a la venta a la venta Ya va a la venta a la venta Joder, mi padre Ayuda, Diego No, no puede ser Vaya mierda, es que eso es la altura máxima Diego Estoy yendo, lo que pasa es que si tú vas más rápido Que mi abuela con el boloncho Es que la altura máxima, tío Vaya mierda Yo, Diego, no veas si eres torpe Que me ha lagado Que mira Ahora ¿Has encontrado el móvil, Diego? No, eres malísimo Que vaya falso Intenta construir No me dejabas Disparan Me esperamos Diego, te vienen, te vienen Me he quedado atacado Diego, te va Aquí ya no me he ganado materiales Y yo, pues si va Va a seguir aquí, suco Madre mía, el ojo Y hoy, ahí hay gente, tío Ah, que aquí hay más gente ¿Wow? ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿La cabeza acasora o no sé? Sí. ¿La cabeza acasora o no sé? 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 otra minuta 3 1 2 1 2 1 2 2 Digo, ¿cómo te la ganes? ¿Te lo revives bien? Es que el problema es que no te revivo. Me da cagada que acabo de hacer. Me da cagada que acabo de hacer. ¡Theасс núcleo! ¡El autocón! ¡El autocón! ¡El autocón! El autocón! ¡El autocón! ¡El autocón! ¡El autocón! ¡Lo deibaще! Y yo, pero ¿dónde quiere que te reviva, Diego? Y yo, porque te ayudo al lago y después te ayudo a pelear, te ayudo como un loco, en vez de ir a revivirte. Ah, que esto lo desactivan ahora, es verdad. Qué asco. Gracias. No, no, no. ¿Y de coña? Qué asco de tormenta. Vale, eh... Sí, es malo, tío. Eh... Vaya asco, otro momento. Vaya asco de juego. Qué mala suerte, Hillo. Pero, ¿dónde quiere que...? Bueno, chico, espero que os haya gustado.